Fiesta Boom. Yogurt Boom celebrará inauguración de su séptima sucursal. Este viernes 29 de agosto, a las 10 de la mañana, será la inauguración de la séptima sucursal de la franquicia Zuliana Yogurt Boom, que estará ubicada en el CC Costa Mall, en Cávimas. Los Baumakers de la costa oriental del lago, Col, podrán disfrutar de este gran evento denominado Fiesta Boom, donde se obsequiarán helados a las primeras 100 personas que visiten el local. El acto estará encabezado por el padre 2-0 Ronald Rivero, quien será el encargado de las palabras de bienvenida a la tienda. Entre colores, cotillón, fotografías y muchas más sorpresas los Baumakers disfrutarán de esta gran inauguración. Yogurt Boom continúa expandiéndose, ofreciendo amplias opciones de sabores de helados a base de yogur, toppings y siropes, poniendo a volar la imaginación de quienes los visitan, con infinitas combinaciones. Para quienes poseen regímenes alimenticios estrictos, la franquicia ofrece su producto exclusivo Yogurt Griego, una opción 100% natural, sin azúcar, con menos calorías, probióticos y hecho artesanalmente, que puede ser consumido por personas que padecen diabetes, dietas estrictas o estilo de vida fitness. ¡Gracias! ¡Gracias!